Urbe Televisión presenta Eres el pionero En la cuadriga del sol Emana un sabor divino Y hasta el mismísimo Dios Toma tiempo para oírlo Alma mater del folclor Sabor gaitero Cuando el sol besa el ceniz Se escucha la expresión más bella De mi tierra Gaita, gaita, mi gaita Sabor gaitero Con León Magno Montiel Que todos amigos reciben el abrazo, el cariño, la energía positiva Donde quiera que se encuentren Donde llega nuestra señal Vía internet En Real Video, Real Audio A través de la señal de Urbe Televisión Y Urbe 96.3 Nuestra querida estación FM Aquí tienen el logo Para que la graben en su automóvil Recuerden Desde las 12 del mediodía Estamos llevándoles Sabor gaitero Donde quiera que se encuentren En su taxi En la oficina En la barriada En el centro comercial Está Urbe 96.3 Ahí está en la cámara de Oscar Para que tengan ustedes La señal Siempre desde las 12 A ver Donde está en la cámara de Oscar Eso es Urbe 96.3 FM Y por supuesto A la hora del almuerzo Compartiendo con toda la familia A través del canal de la ciudad Urbe Televisión Hoy es un día de fiesta Ayer estuvo de cumpleaños El primacho Está recuperándose Está en hidratación permanente Pero vamos a escuchar El saludo de inmediato De Adrián Guerra ¿Cómo está la cosa? Sí, de verdad León El kilovastico Sí, 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 señor ¿Cómo sigue todo, Adrián? Al pelo Todo perfecto Sí, señor Saludo a todos los televidentes Sí, señor El señor Ramir Salazar Bueno Vamos a esperar la jornada de hoy Para que mañana podamos emitir Ayer no jugaron Por lluvia suspendió Boston Ganó el Yankee Para variar Está feliz Germán Ávila Jr Doblemente feliz Porque aparte de que ganaron los Yankees Tenemos como invitado Una excelentísima persona Pillopo Que está cumpliendo años Está de cumpleaños Pillopo Dios mío Pillopito Para Sí, señor Este señor que está acá a mi lado Está cumpliendo 70 años Aunque muestra 50 El aplauso para Piyopo Buenas tardes Luis Adolfo Bueno León, buenas tardes Gracias a ti A Grupo de Televisión Por darme la gran oportunidad de festejar Mis 70 años 70 todos en Maracaibo Todos en Maracaibo, yo he viajado a muchas partes Pero siempre viviendo acá Ni aquí no me salgo Yo soy como Argenica Rubio Es correcto Piyopo, tú tienes dos grandes pasiones La gaita y el béisbol Y eso vive en tu corazón, todavía está allí Todavía está latente ¿Por qué dejaste el béisbol en un momento dado? Bueno, llegó una gobernadora No sé si puedo decir el nombre Sí, di el nombre Lolita Lillard de Castro Donde destruyó por completo el béisbol doble A ¿Alegando qué? ¿Qué decía ella? Alegando que eran unos vagos que no trabajaban Entonces yo le decía a ella, por favor Ellos hacen una función social ¿Cuál es? Vamos a mandarlos para los colegios Y hacen béisbol en los colegios Claro Y ella no le entraba a ese aro No, además que es una profilaxia social Es decir, se regeneran los muchachos En vez de estar en los barrios Atracando, consumiendo droga Están practicando, están haciéndose un futuro Y me hizo otra cosita Ajá Bueno, que mi amigo Osvaldo Álvarez Paz Tenía ya montado lo que era el estallón de béisbol doble A Luis Camacho Pillopo se iba a llamar Luis Pillopo Camacho se iba a llamar ¿Iba a estar dónde? Iba a estar cerca del cuarticentenario Hizo el movimiento de tierra Y dejó 80 millones de bolívares En aquella época En aquella época Y resulta que eso, no sé, que lo hicieron Muy mal, muy mal Bueno, este es un hombre del béisbol Un aplauso para la gente ¿Cuántos peloteros no le deben la vida A Luis Adolfo Camacho? Muchísimos Bueno, ustedes pueden ya llamar Pueden felicitar a Luis Adolfo Camacho El 288 90 208 8 91 Envíenle el mensaje Entre las personas que llamen Tenemos excelentes obsequios Tenemos la gorra de sabor gaitero La original, la que tiene el furrero Con emoción Aquí está en la cámara de Oscar Es la gorra que identifica el portal Y tenemos también el libro de Cepeda Que tú querías uno, ¿no? Sí, como no Eso va, eso va Por cierto, el Floco Hoy está estrenando Luke, lo llevaron a la lata Para ver Floco, ¿cómo está todo? Felice, todo fue elice Ey, ese Ince es una maravilla, ¿no? No, 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 no No, ¿y dónde? Una peluca era por la casa Sí, o no Adrián Guerra Tema original para Ulipi de Romero Fiesta de Sembrina Vámonos Pidiste, escucha este son Que compuse para ti Pidiste, escucha este son Que compuse para ti Pa' que lo bailes así Con toda tu sabrosura Tu preciosa criatura Me lo inspiraste a mí Porque si le dais así Seguro que gozarás Porque si le dais así Seguro que gozarás Y tu figura estará Alegre de corazón Bailando este parrandón Que mucho te gustará El caibo se emociona Con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina Sus parranderos cantando Y así se van desahogando Con su musatán gaitera Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron Dice el gaitero al cantar Para poder entonar Y aclararnos la garganta Porque aquí cuando se canta No hay fin para terminar Así es nuestra tradición Pacuera y sensacional Así es nuestra tradición Pacuera y sensacional Que el pueblo ha de conservar Con un celo y mucho decoro Guardando como un tesoro Nuestra gaita sin igual Para que nos emociona Con su fiesta decembrina Se escuchan en cada esquina Sus parranderos cantando Y así se van desahogando Con su musatán gaitera Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Sigue, sigue, sigue Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad ¡Guau! 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 Abierta la puerta está Para la gaita suleana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana de sabor gaitero. Sabor gaitero, que es el pionero. Sabor gaitero, que es el pionero. La Gaita la lleva por mi Venezuela, con su esencia fiel. León Magno Montiel, la Gaita la lleva por mi Venezuela, con su esencia fiel. Sabor gaitero, que es el pionero. Sabor gaitero, que es el pionero. Este diario excelente que mostramos acá en la cámara de Oscar, y que por cierto trae Oscar de León, el venezolano que cumplió 13 años, Osvaldo Muñoz. Nos visita, el aplauso es bienvenida para él. ¿Cómo está Osvaldo? Feliz con esta grata coincidencia, que mi visita me permita personalmente felicitar a una de las personas que tú sabes que queremos mucho. Y no podía, estando aquí en Maracaibo, no podía pasar por alto este hecho de compartir con Piyopo este aniversario con Gaiteros de Piyopo y contigo realmente. Osvaldo, pero hay como una afinidad extraña, como casi como un... es como un padre para ustedes, para los Muñoz. Sí, desde hace muchos años, una relación afectiva que yo creo que sobre los 30 años y que cada día pues, a pesar de la distancia, nos sentimos muy vinculados desde el punto de vista personal, afectivo. Queremos mucho a Piyopo, toda la familia Muñoz, bueno, yo creo que todo el mundo, pero en particular nosotros. Y por eso cuando supe la posibilidad que tenía de estar aquí, dije, bueno, además de saludar a León Magno, que es verdaderamente un digno embajador de nuestro folclor en el mundo, este, quería también aprovechar la oportunidad de saludar a Piyopo. Sí, señor. Bueno, aquí estás, aquí lo tienes, Piyopo. Es cierto que te llama a veces Osvaldo para que vente a Miami que tú estás un poco aburrido. Claro que sí, siempre. Y no pude ir ahora para el festival que hizo por problemas de la visa. De la visa, ¿no? Sí, yo Osvaldo lo quiero como un hijo más. Sí, señor. Fíjate, y es un excelente diario, es tabloide y circula en toda la Florida, especialmente en Miami, Dade, Kissimmee, Orlando y Tampa. Tiene ya 13 años el nuevo, el venezolano de Miami. Leo, son tres periódicos, ¿no? Hay uno que circula en los condados de Dade y Broward, que es este que está acá, tiene dos años, circula solo en los condados de Dade y de Broward, que para ubicarnos geográficamente pudiéramos decir en la costa oriental. Correcto. Ok. Este que funciona solo en el condado de Dade, que es Miami, Kissimmee, Orlando y Tampa. Correcto. Y este, que es el más nuevo, que apenas tiene un año, hasta octubre 30 está circulando solo en Caracas, pero a partir de noviembre 1 comienza a circular en Maracaibo también. Qué bueno, un esfuerzo excelente periodístico. El venezolano, Pedro Duno, al lado de Domingo Alberto Rangel, fundaron también el nuevo venezolano, que fueron dos pioneros del periodismo venezolano. Seguimos con Luis Adolfo Camacho, las personas que quieran felicitarlo, por favor, la gente que quiera enviarle un saludo lo puede hacer a través del 208890-208891. ¿Tienes deudas por ahí? No importa que te llamen, ¿no? No, no, no importa, la querida Cotal, deciste que es tremenda agrupación, yo lo aprecio a todos los muchachos, es muy bonito y canta muy bien, pero lamentablemente cometieron un error. ¿Cuál? De meterle en el grupo al señor Manolo Medina. ¿Por qué? Tú sabes que a Manolo Medina lo llevaron de refuerzo para la iluminación y lo eliminaron, chico. Chico, muy malo. Después de haber ganado siete juegos, qué barbaridad, entonces lo eliminaron en el último juego. No, no, pasé el micrófono a Manolo, tiene que defenderse. Con todo y eso, ese es un gran querido fundador, casi fundador de Piyopo, y yo lo aprecio mucho. Felicitaciones, Piyopo, hermano, en tu cumpleaños, y mira, hablar de Piyopo es hablar de la gaita zuliana. ¿Cuántos años estuviaste con Piyopo? 12 años estuve en gaiteros de Piyopo. Sí, señor. Toda, prácticamente la vida ahí, en Piyopo. Sí, señor. ¿Es cierto que le arrojaste pava a iluminación? No, chico, no, nada que ver. Eso es puro deporte, hermano. Un aplauso para Manolo Medina, un aplauso. Los primeros, los primeros mensajes rápidamente dicen, felicidades a Piyopo de parte de la familia Pirela Maldonado, y también saludos para el equipo, para el conjunto base. Adrián, que si ya aprendió el kilovatico, chico, muy mal, muy mal. Sí, 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 sí. ¿Está listo? Viene la venganza, la venganza. La venganza. Sí. Felicitaciones a Piyopo, saludos a León. Pueden complacerme con el ferry. Eso va, eso va, el ferry, eso va. Felicidades a León por su programa. Floco, ¿qué te pones tú? Esos son zapatos de seguridad, te pregunto. Son nuevos. ¿Ah? Son nuevos, ¿no? Sí, señor. Felicidades a Luis Adolfo Camacho. Felicidades a la nueva producción de Gaiteros de Piyopo, las cosas buenas que puede ser. Ahí está sonando, ¿no? La sube nuestro director, Kumare Andrik. Tremenda Gaita, esa puede ser la Gaita del año. Pero por ahí está otra muy buena que se llama Consomos, Recordar es Vivir. De parte de Andrés Antunes, saludos al conjunto. Son orgullo del Zulia, muchachos. ¡Ey, qué bien! Felicidades a Piyopo de parte de Humberto Sánchez, el ovejo, el ovejito, ¿eh? ¿Le dices tú? Gracias, por favor. Estuvimos un poco de años con nosotros también, más o menos como estuvo, Manuel. Felicidades a Piyopo de parte de José Gutiérrez, que cumple a 100 años más. Sí, claro, ese es el bajista nuestro. Un abrazo especial a Luis Adolfo Camacho de León, de parte de Argeni Sánchez de Happy Gaita. ¡Ahí que bueno la gente de Happy Gaita! Sí, señor. Bien, a continuación, el señor Ramir Salazar. ¿Quién viene antes? El ferry, ok, vámonos. ¿En qué tono es el ferry? Do Mayor. Do Mayor. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. De reales, y vais a pie, y sin como no se encarro. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. El paseo más bonito navegando por el lago. El paseo más bonito navegando por el lago. ¡Eso! Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. ¡Tres reales, y vais a pie, y sin como no se encarro! El aplauso para el ferry, tema hermoso. Fíjate que La Gaita es una crónica. Por eso que a través de La Gaita, tú puedes contar la historia del Zulia, de Venezuela. Salen de Palmarejo, y de aquí, de Maracaibo, el paseo más bonito navegando por el lago. Tres reales, y vais a pie, y sin como no se encarro. Cuando el puente no existía, era antes del año 62. Recuerden que fue inaugurado en agosto del 62, y entonces el transporte era Trans-Lacustre. Venían las piraguas del sur del lago con las yaguasas, los plátanos, los quesos, para vender en el mercado principal. Y después unos ferries, que todos tenían la letra C al principio, Cacique, Colón, Cardón, transportaban los vehículos de Maracaibo a Palmarejo. ¿Se montó en los ferries, Piyopo? Claro, y te iba a decir algo. Hubo una época que la gobernación privó a las ventas de Guayacolita. ¿La prohibió en los ferries? No, no, la prohibió en todo Maracaibo. Y entonces nosotros nos embarcaron en el grupo, nos embarcaron en el ferries, íbamos y veníamos. Y Guayacolita pagaba, y Guayacolita pagaba. ¿En la sillita de mi pre? En la sillita, no estaba prohibido. ¿En el ferries no estaba prohibido? El ferries estaba prohibido, hacíamos eso. Sí, señor, qué bonita estampa, ¿no? Este, quiero dar un abrazo y un beso a mi esposa. A la señora Nelly, la señora Nelly que está viendo el programa. Señora Nelly, para usted un abrazo y el aplauso de todo el equipo de Sabor Ejitero. ¿53 años con Nelly? Los chicos, 48. 48 con Nelly, ¿no? Sí, me voy a meter más. ¿Qué significa Nelly para ti, Piyopo, en este momento? Lo más grande del mundo. Lo más grande. Bueno, ya tienes dos hijos, ¿y cuántos nietos? Siete. Siete, nietos. Hay una que vive contigo, ¿no? Sí, la mayor. 18 años. Y tú ahí vigilante. Claro. Tengo que estar atrás de ella, hermano. Sí, señor. Pero Nelly, bueno, aquí está este campeón mundial, esta persona que queremos todos y que ha sido un padre ejemplar, un ciudadano ejemplar, Luis Adolfo Camacho. ¿Qué nos dice Mariana Ferrer Melo? Por favor, salúdame, Oscar, a Mariana Ferrer Melo. ¿Con qué vamos a regresar, Mariana? Tenemos ya preparado varias sorpresas a través del portal SaborGaitero.com. Bueno, ya los muchachos están montando para despedir a este negro, los botelleros, si no me equivoco. Así es que nos vamos con los botelleros y al regreso vamos a tener fotos de Piyopo, vamos a tener la biografía y un poco un recuento histórico de la agrupación Gaiteros de Piyopo que este año está celebrando 25 años y un beso. Te ve. ¡Ey! ¿Aguien te fija cómo lindo que se ve por televisión? Sí, señor. Ahí no me la enfocaba, los diablos estos de la cámara. Muy bien, hacemos entonces los botelleros. Esto es en Do Mayor, en Mi Mayor, lo canta Ramir Salazar. Vamos, maestro. Arrétale a la carreta, que hay un sol malasangroso, un penichacho fastidioso. Y vos también, negra bella, pa' cambiarte esa botella por los mamones sabrosos. Arrétale a la carreta, que hay un sol malasangroso, un penichacho fastidioso. Y vos también, negra bella, pa' cambiarte esa botella por los mamones sabrosos. Arrétale a la carreta, que hay un sol malasangroso, un penichacho fastidioso. Y vos también, negra bella, pa' cambiarte esa botella por los mamones sabrosos. Arrétale a la carreta, que hay un sol malasangroso, un penichacho fastidioso. Y vos también, negra bella, pa' cambiarte esa botella por los mamones sabrosos. Arrétale a la carreta, que hay un sol malasangroso, un penichacho fastidioso. Y vos también, negra bella, pa' cambiarte esa botella por los mamones sabrosos. Arrétale a la carreta, que hay un sol malasangroso, un penichacho fastidioso. Y vos también, negra bella, pa' cambiarte esa botella por los mamones sabrosos. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana, reina pura y soberana, de sabor gaitero. Sabor gaitero, que es el pionero. Sabor gaitero, que es el pionero. Es el pionero. Somos la Gaita Zuliana, la Gaita tradicional, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la Gaita Zuliana, la del gran monumental, la doble mansa, puta de lanza, la de la chiquiquira. Soy como Zuliano, tengo el orgullo de ser gaitero. De este pueblo soberano, lindo terruño, que tanto quiero. Por eso tan grande es mi folclor, que nunca lo podrán amordazar. Arremete si tengo contra la droga, si contra cualquier problema nacional. Somos la Gaita Zuliana, la Gaita Zuliana, la religiosa, la protestona, moderna y tan natural. Somos la Gaita Zuliana, la del gran monumental, la doble mansa, puta de lanza, la de la chiquiquira. Somos la Gaita Zuliana, la de la chiquiquira. ¡Aplausos! Bueno, seguimos compartiendo este cumpleaños número 70 de Luis Adolfo Camacho, esta persona querida por todo el Zulia, además con la visita estelar, la visita tan importante de Osvaldo Muñoz, directamente desde Miami. Pero está con nosotros un ganador, es el señor... Jesús Parra. ¿Dónde vive el señor Parra? En la victoria. En la victoria, un aplauso para el señor Jesús Parra. Mira lo que se lleva, mira lo que se lleva este libro de Ricardo Cepeda, vanguardia de la Gaita Zuliana. Para que lo tenga como libro de consulta, de entretenimiento en su casa para toda la familia. ¿Qué le parece el programa? Perfecto, maravilloso. Ojalá lo alarguemos un poquito más. ¡Hey, qué bueno! ¿Qué le dice a Piyopo en su cumpleaños? Bueno, felicitaciones y para adelante. Son muchos años que quedan por delante. El aplauso para este ganador, para este tremendo momento que es premiar por ver la Gaita, ¿no? Premiar a las personas que están sembrando en su casa con los muchachos la Gaita. Fíjense, a esta hora muchas familias, respeto la opción que tomen, pero muchas familias les daban novelas, una serie de antivalores, una serie de conductas inapropiadas para esta hora. Qué bueno que sembremos el folclore y de esta forma que lo estamos haciendo desde Urbe Televisión y Urbe 96.3. Por cierto, Osvaldo Muñoz es fundador de Gaita los de Piyopo. Por ahí tenemos una foto del pretérito. ¿Qué hacías de Piyopo? Bueno, de todo. Hacíamos coro, animábamos, en fin, hacíamos lo que hicieron los cubanos, los americanos, el PR, el Public Relations. Y ahí, de verdad que fue una etapa muy importante, muy bonita, porque fue más que por cualquier condición artística de mucho afecto, de mucho cariño. Y lo sentimos, forma parte de lo que uno ha hecho en estos 50 y tantos años. Y vemos la real también. Y vemos la real, mi querido compadre, vemos la real. Qué bueno. Para seguir conociendo más de Piyopo y de los gaiteros de Piyopo, Mariana Ferrer Melo está con ustedes. Vamos a ver a Mariana. Ahí está el portal, SaborGaitero.com. Mariana. Primero que nada, una de las fotografías a las que estaban haciendo alusión en estos momentos. Fotografías históricas que están en el álbum histórico de los 25 años de Gaiteros de Piyopo en www.saborgaitero.com. Y en caliente me voy a ir a la historia de Gaiteros de Piyopo, fundado en agosto del año 1980. Gaiteros de Piyopo tiene en su historial gaitero el haber ganado el primer festival, una gaita para el Zulia, organizado por Industrias Pampero en el año 1984, con la gaita de Astolfo Romero, el Mercado de los Buchones y los Festivales Don Virgilio Carrullo en los años 83 y 85, con la gaita La Tienda de Tobías y El Barbero, respectivamente. Y en el año 2002, con el premio Maracaibo elige su gaita, resultó la gaita del año El Maracaibero. En la temporada 1983 es contratado el parroquiano Astolfo Romero para que se encargue de la dirección del grupo y de su reorganización, llevándolos por los senderos del triunfo en tres temporadas consecutivas. Entre otras personas, por gaiteros de Piyopo y Luis Adolfo Camacho ha sido padre prácticamente de estas figuras que les voy a nombrar a continuación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un aplauso para toda esa playa! ¡Qué bárbaro! Así es la historia. Bueno, Mariana Ferrer Melo, eso es una parte de la historia que ustedes consiguen en saborgaitero.com, el portal de la gaita en la internet. Sobre gaiteros de Piyopo, que es toda una escuela, son ya 25 años. Esta gorra identifica la divisa del Zulia, Águilas del Zulia, ya está a la venta de los abonos para esta temporada. Viene Luis Salazar, esa noticia como cayó en Miami, Osvaldo. Muy bien, muy bien, porque Luis ha hecho carrera en los Estados Unidos y yo creo que ha sido un acierto el Rodolfo a la designación. Seguimos con los mensajes que llegan al 208.8.90. Si alguien quiere salir al aire, también lo puede hacer, 208.8.90, 208.8.91. De parte de Juan Carlos Tineo, un gran saludo Juan Carlos Tineo. Para Piyopo. Gracias por su programa. Mi hijo ya canta gaita. Juan Terán dice que tiene un niño de 8 años y se pone a ver el conjunto base y se pone a cantar. Saludos, felicidades a Piyopo de su hermano Alfredo Paz, el chino. ¿Quién es este? El chino Paz, una leyenda. Una leyenda, ¿no? Felicidades, Piyopo. ¿Por qué no cantas algo con el conjunto? ¿No le estoy escuchando la voz? Te das un poquito afectado hoy, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes la voz normalmente como quién? Bueno, como te diría yo, como de lo amado León. Felicidades, Piyopo. ¿Por qué no entra Daniel Méndez al grupo? Bueno, porque él tiene su compromiso. Está en Happy Guy. Sí, un compromiso con Happy Guy, está un gran amigo, por cierto, el dueño de Happy Guy. Denise y Ángel están en sintonía. Felicidades por el programa. Desde Lagunillas, de parte de Roberto Quintero. Mil felicidades, Roberto Quintero. Y te deja el teléfono. Felicidades, Piyopo, desde el municipio de San Francisco. ¿Por qué no llaman a Daniel Méndez, al grupo? Ya lo dijo. Desde la clínica Amado, donde está hospitalizado un amigo, el profesor Aristides Delgado. Lamentablemente está enfermo Aristides Delgado. Un saludo, un abrazo para él. Igualmente, igualmente, un saludo. Nombre del softball de muchos años. Sí, sí, correcto. Mil felicidades y para ti, muchos éxitos. León, gracias. Saludos para todo el equipo de Sabor Gaitero, especialmente para el conjunto, de parte de Luis Púa Rojas. ¿Quién es ese? Técnico de Sonos Futuros. Técnico de Sonos Futuros, ¿no? Luis Púa Rojas. Felicidades, Piyopo, mi viejo. Tico Carrullo. Ah, lo que sí. Me pueden complacer con el pito del Zulia. Ese es. El pito de la Zulia. La Zulia, el pito de la Zulia. Eso es de Gaitán Altio Monche. Piyopo, recuerda que te casaste el 24 de enero del 59. Saca bien las cuentas. ¿Quién te envía eso? ¿Eso fue el 29 de enero que te casaste? Pero tengo que ver primero el acta, porque no recuerdo si es el 29 de enero. Fíjate que es el acta de la independencia. Vamos a continuar, señoras y señores. Ey, muchas llamadas. Hay una que no la podemos pasar. Pues son de las muchachas. Vamos ahora a hacer un tema emblemático. Paque Luis con el conjunto de Sabor Gaitero. Dígalo, maestro. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te vais feliz. En la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te vais feliz. En la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Tení un viejo mostrador, ratones y telaraya. Poco arroz y mucha calla que a la esquina da el sabor. Tení un viejo mostrador, ratones y telaraya. Poco arroz y mucha calla que a la esquina da el sabor. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te vais feliz. En la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te vais feliz. En la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Cabilla y Nelson, Romero, beben ron y lo que sea. Cogiendo tremenda fea al sector por el fiestero. Cabilla y Nelson, Romero, beben ron y lo que sea. Cogiendo tremenda fea al sector por el fiestero. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te vais feliz. En la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Vamos todos pa' que Luis allá por Santa Lucía. La cerveza está bien fría. Y de allí te vais feliz. En la esquina de San Luis. Te espero de noche y día. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana. Reina pura y soberana de sabor gaitero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana. Reina pura y soberana de sabor gaitero. Sabor gaitero. Y ahora punto. Que es el pionero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana. Reina pura y soberana de sabor gaitero. Abierta la puerta está para la Gaita Zuliana. Reina pura y soberana de sabor gaitero. Sabor gaitero. Y ahora punto. Que es el pionero. Seguimos en esta tarde de sabor gaitero. Bueno y Pidopo está emocionado porque Carla Uchoa viene a saludarlo. Pero antes tenemos en la línea a Juan Carlos Tineo. Juan Carlos te escuchamos. Juan Carlos. Un saludo a lo mejor. Sí perfectamente. ¿Cómo estás León? Te habla Juan Carlos Tineo. Casi nada. Excelente alternativa para la familia Zuliana. Excelente. Mira ya los muchachos están tocando gaita. Están cantando gaita. Algo que lo estaba viendo disminuido en los muchachos. Desde los 10. Sí en los jóvenes. Hasta los 15. Yo siempre fui gaitero de nacimiento. Antes más. Estoy loco por abrir el carro. Y arrancar el parada de cantar con los muchachos. A Pidopo. Felicitaciones. Aquí lo tienes. Me contrataste muchas veces con el grupo Coctel. A José Luis Suárez y a mí. Compositor de agua de cristal. Claro. Y cuando tenía. Guatopo. Guatopo. Para ti. Felicitaciones por el año. Gracias León. ¡Qué bueno! Carla Ochoa. Hermana de Adolfito Ochoa. Quiere decirle unas palabras a Pidopo. Dílas. Sí, bueno. Muchas gracias por la oportunidad. Y mil bendiciones para ti. Que nos acompañes muchos años más. Te amamos toda la familia Ochoa. Y estamos siempre contigo mi amor. Sí señor. Y con eso damos la bienvenida a su hermanito que está allí. Su hermanito que está allí. Que va a cantar ya lo burreo. Buenas tardes mi compadre. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar. ¿Cuántos años hay en Pidopo Adolfito? 12 años. Con esta temporada ya son 12. Que estoy con Gaitero de Pidopo. Multimillonario ya. Prácticamente ya la mitad del Estado Azul. Y una felicitación. Un besote para Adolfo David que también está de cumpleaños hoy. Un beso para ti. Gracias León. Gracias. Sí, por cierto. El Pelón tiene una aclaratoria. Porque están preguntando en los textos por Luis Ángel Aguirre. Y el Pelón quiere decir algo. Que es su hermano, su hermanito. Sí, sí. Luis Ángel está en un tratamiento ahorita para las cuerdas vocales. Está muy afectado de las cuerdas vocales. Pero ya a partir de la semana que viene lo tendremos nuevamente acá. En sabor Gaitero en el programa. Sí, señor. Seguimos con los mensajes. Nos envía uno desde Miami. Lo mostramos en la cámara de Oscar. Fíjense lo que dice acá. Dice desde Miami, Estados Unidos. León, felicitaciones por tu programa. Lo estamos viendo a través del portal Envía Internet. Un aplauso para la gente de Miami. Qué bueno. Y damos la bienvenida al hijo, al heredero de toda la riqueza y algunas deudas. Luisito Camacho. Buenas tardes. Buenas tardes, León. Sí, muy complacido. Buenas tardes, fíjate. Sí, ajá. Jauyuri. Un beso para Piyopo. Piyopo, felicidades. Ya se puso nervioso. De parte del buñetra Dagoberto Borges. Sí, muy amigo mío. Felicitaciones por tu programa. Estás enalteciendo el folclor a Gaiteros de Piyopo. Felicidades. Néstor Rincón. Muy amigo mío. Saludos a Gaiteros de Piyopo de la familia Castillo Quendo y de parte de su ahijado Manolo Manuel Castillo. ¿Nos pueden complacer con Prefiero Mi Gaita? No vino Danelo, pero ya vamos a ser los burreros para irnos. Saludos y felicitaciones a Piyopo y a León por su valiente programa. Una Gaita en Hora Estelar. Gracias. Que vivan las tres reinas zulianas. La Gaita, las águilas y la chinita. ¡Qué bueno, chicos! ¡Qué bueno! Bueno, nos vamos. Aquí está la torta. Siguen las tortas, Taida Perche. Siguen las tortas y esta vez es para Piyopo. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos ya a ti! ¡Cumpleaños mío! El señor Ramir tiene una nota para cerrar. Una muy buena noticia. Creo que ha sido la mejor que he recibido en la semana. Y se las voy a decir a continuación. El Boston ya está ganando 2 a 0 el partido que están celebrando hoy día. ¡Chicos! ¡No lo en busca de él! ¡Nos vamos! ¡Luis! Una frase. Te está viendo tu señora esposa, tus nietos. Todo el Zulia que te quiere. Una frase para cerrar este programa. ¿Qué quisieras? Un deseo. Bueno, el deseo que yo siempre pido es darle salud a mis dos hijos, a mis nietos y a mi esposa. Más nada. Salud, salud y más salud. Y por cierto, un saludo para Francisco Urbina Nava, el presidente del Metro. Lo único que me ha pagado. Y que ya me pilló. Muy bien, nos vamos con los burreros. Adolfo Ochoa, dímelo. Desde la Nueva Zamora, llevan erguidos carrotes, sobre un burro apacitrote, venden agua toda hora. Desde la Nueva Zamora, desde la Nueva Zamora, llevan erguidos carrotes, sobre un burro apacitrote, venden agua toda hora. Del agua en la playa, del agua en la playa, vienen los burreros vendiendo como en Quincaya, dulce manantial del cielo que sus botiguelas cargan. Del agua en la playa, del agua en la playa, tienen los burreros vendiendo como en Quincaya, dulce manantial del cielo que sus botijuelas cargan. 70 años, pillopo, 25, vamos a ver. Llevan agua en botijuelas, hechas de barro cocido, van orgullosos y henchidos visitando su clientela. Llevan agua en botijuelas, hechas de barro cocido, van orgullosos y henchidos visitando su clientela. Del agua en la playa, del agua en la playa, tienen los burreros vendiendo como en Quincaya, dulce manantial del cielo que sus botijuelas cargan. Del agua en la playa, del agua en la playa, tienen los burreros vendiendo como en Quincaya, dulce manantial del cielo que sus botijuelas cargan. De la abuela a playa, de la abuela a playa.